Les voy a enseñar una trailer Esta Pinch Trader Food Trader O como dicen Food Trader Se llaman de diferentes maneras Esta trailer esta compacta Esta de 10 pies solamente Mire Esta hecha para vender Funnel Cakes Postles, esos pastelitos Que comemos en las ferias muy deliciosos Bueno, voy a empezar En la parte de atrás, ahí esta Su lavamanos Abajo del lavamanos Siempre esta usualmente El switch para prender el calentón Del agua Luego de ahí le continúa El dispensador de toallas Y el dispensador de jabón Ya a un lado Tenemos el Lavatrastes Este es de 3 secciones Mire como tiene Sus escurridores, uno Y dos Uno por cada lado Así lo pide el departamento de salud Aquí tiene La cajita Esta caja es para lavar la unidad Siempre hay una manguera adentro Que alcanza para limpiar La unidad Abajo de los Lavatrastes Lavatrastes Está el acceso a la plomería Y es el área donde se puede guardar también los químicos para lavar su unidad Como el cloro, el jabón O lo que utilice para lavarla Ya sea los trastes, la unidad O el tanque de agua Después Él tiene un Congelador compacto Compacto De las Puertas Deslizables Enseguida Tiene Un refrigerador comercial Es el Standort Usualmente mide 28 o 30 pulgadas El espacio que toma Y pues La verdad Si son muy Espaciosos Para guardar todas sus cosas Ya de ahí Le sigue la ventana O la salida de emergencia Esto es la ley Como es una trailer La tiene que tener Incluso la lonchera También tiene salida de emergencia Después Pues tiene la ventana de servicio Abajo de la ventana de servicio Está la hielera Ahí es donde ponen las aguas Embotelladas Las Sodas Refrescos O hervidas Que van embotelladas Porque usted le pone el hielo Y ahí Las puede poner a enfriar Bien Bien espaciosa Aquí está pues el sistema Antifuero Certificada Ahí está la insignia Que muchos la buscan Que si las ponemos Claro que sí Cada unidad que vendemos Tiene que tener su insignia Después pues tiene Tiene una mesa fría Aquí es el área de los condimentos Me preguntan cuántos tiene Tiene dos Cuatro Seis Y dos De mitad Y abajo Pues también En refrigeración Le continúa una área de preparación Es grande Porque no tiene mucho equipo Esta unidad Abajo de esta área de preparación Pues aquí está el cajón De los utensilios Ahí le ponemos más espacio Para que puedan guardar cosas Y ahí más almacenamiento Aquí hay más almacenamiento Y aquí tiene El principal La freidora principal Para hacer Los Funnel cakes Los pastelitos De aquí son Esta es la freidora Arriba de la freidora Si tenemos que tener La fuerza El sistema de extracción Y por supuesto El sistema antifuego Ahí está Y pues aquí Como no hay nada Podemos poner Estantería Esta estantería Es posible Porque no hay Nada de sistema De extracción Y también No lo podemos poner Muy abajo Porque entonces Le taparía la vista A usted Así es como se acaba En acero inoxidable Y por supuesto En la parte de arriba De los lavamanos Y lavatlaces También hay más estantería Allá está la entrada Esa es la entrada Ahí tiene el sur Extinguidor de fuego Más apagadores Y pues vamos a ver La ventilación La ventilación Está ahí arriba Esta unidad Cuenta con una ventilación Que es Doble Uno Y dos Y por supuesto Tiene que estar bien iluminada Ahí está la iluminación Esta unidad se hizo Aquí para el condado De Los Ángeles Riverside Bakersfield Orange County Puede ser aprobada En cualquiera De esos condados En el año 2022 Si usted quiere Una unidad Similar a esta Esta es compacta O tiene alguna Otra idea Póngase en contacto Con nosotros Al área 323 232 6880 Estamos aquí Estamos aquí en Lávalon y Slauson En el sur Centro de Los Ángeles Nos puede venir a visitar No necesita cita No me pregunten Cuánto cuesta Esta trailer Porque no voy a poner El precio En el internet Llámenos Mándenos un email Mándenos un texto Y con mucho gusto Hacemos una cotización Personalizada A usted Cada trailer Es diferente Cada cliente Es diferente Nosotros No tenemos nada Hecho Todo lo vamos a hacer Como usted nos diga Basado en el producto Que usted va a vender Usted nos dice Que equipo Quiere que lleve Por dentro Su unidad Y nosotros Lo ponemos Como por ejemplo Esta tiene Su freidora Área de preparación Mesa fría Refrigerador Y congelador Eso es todo El equipo Que el quiso poner Si ustedes Quieren poner Algo similar Algo diferente O totalmente Un diseño Que es especial Para su producto Díganos Y le hacemos Una cotización Correcta A usted Basada en el producto Que usted va a vender Este tiene que estar Protegido siempre Tiene que estar tapado Esta es una trailer Para vender Funnel Cakes Llámenos Hay el 323 232 68 80 De lunes a viernes De 8 a 5 Y el sábado De 9 a 1 Si quiere venir Si quiere venir A visitarnos No necesita cita Estamos en el 5850 Avalon Boulevard Aquí en Los Ángeles California 9003 Trabajamos Para todos Los condados Del estado de California Y para los estados De la unión americana Yo me llamo Yo me llamo Raúl Si quieren hablar Conmigo Pueden hablar En español Yo estoy De 2 de la tarde A 6 de la tarde Y el sábado Estoy de 9 de la mañana A 1 de la tarde Suscríbanse Suscríbanse Al canal Díganme Que trailer Quieren que les pongamos Y le ponemos La que usted nos diga Para que se den Una idea Esta trailer Es para vender Funnel Cakes Es lo que le llaman Stepping trailer Food trailer O food truck Hasta luego Me despido Y que tengan Y pasen Un buen día Adiós Adiós